Que bonita luz es Tu vestido blanco Tu carita es de ángel Mi dolor mortal Quiero que me beses En tu pensamiento Quiero que me digas Por última vez Que tu me quisiste Con un gran cariño Ese gran cariño No supe entender Quiero que me beses En tu pensamiento Quiero que me digas Por última vez Que tu me quisiste Con un gran cariño Ese gran cariño No supe entender No supe entender No supe entender No supe entender